La Universidad Autónoma Metropolitana, en el marco del 40 aniversario de su fundación, tiene el agrado de presentar a ustedes, por conducto del Departamento de Derecho de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, la Conferencia Internacional El Alcance de la Reforma Energética México y los Modelos Internacionales de Regulación Energética. Voy a hacer la presentación de quien va a presentar la primera ponencia, el maestro Rodolfo Alacitamayo. No se enorgullece, es un egresado de esta unidad. Voy a presentar un breve resumen de su currículum. El maestro Rodolfo Alacitamayo es maestro en Gestión Ambiental y Salud por el Instituto Tecnológico de Massachusetts e Ingeniero Ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana. Curso del Doctorado en Ciencias e Ingeniería Ambiental en la Universidad Autónoma Metropolitana. Su trayectoria profesional abarca más de 30 años en los que se ha desempeñado como docente, consultor y funcionario público, tanto a nivel federal como local. Actualmente ocupa el cargo de subsecretario de Planeación y Política Ambiental en la Semarnat. Algunos de los cargos desempeñados a lo largo de su trayectoria son Centro María Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, Director Ejecutivo de Proyectos Especiales en el Colegio de Ingenieros Ambientales, Coordinador de Asesores del C-Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sociodirector de la Empresa Especialistas Ambientales Sociedad Anónima de CB, Director General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del Departamento del Distrito Federal, Director General de Proyectos Ambientales en la Coordinación General para la Prevención y Control de la Contaminación en el Departamento del Distrito Federal. El maestro Lassita Mayo, bienvenido. No te digo, esta es tu casa porque ya lo sabes. Es tu casa. Le pedimos que presente su ponencia que trate los temas ambientales vinculados a la reforma energética. Gracias. Bien, sí nos invitaron efectivamente a participar como Secretaría de Medio Ambiente a efecto de exponer lo que se incluye dentro de las leyes secundarias, que es la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente. Entonces, así yo puse la ponencia, pero me voy a permitir hacer un breve preámbulo sobre las implicaciones ambientales, efectivamente, de la reforma energética en lo general. Si no, me voy a enchuecar a la hora de tratar de ver la pantalla. ¿Tenemos micrófono? ¿Tenemos micrófono? Sí. A ver si no… Aquí como… Bien, si ponemos la… Ah, perdón, gracias. Además que no me caiga como Juan Gabriel, porque si no, entonces… Voy a quedar igual que en el hospital. si ponemos la primera por favor le damos un clic creo que esta tiene un poco de efecto pero bueno lo importante es que la reforma energética tiene un reto y la idea es pues hacer que las cosas cambien en el sector, ustedes seguramente el día de ayer lo estuvieron escuchando pero particularmente que creemos que cambie desde el sector ambiental en todos los aspectos relativos al manejo del recurso natural y a la protección del medio ambiente o los ecosistemas y la salud pública eso es muy importante por muchos antecedentes ahorita voy a platicar algunos de ellos pero si ponemos la siguiente por favor lo primero que notamos de la reforma es que bueno trae una orientación, digamos un sesgo que surge de un diagnóstico prospectivo de que México pues tiene más gas natural tenemos una carencia de gas natural es la molécula más sencilla, más limpia para efectos de la química de la combustión y por lo tanto pues queremos que aumente el abasto de gas natural y eso trae una repercusión inmediata en lo que sería la emisión de contaminantes a la atmósfera así como la emisión de gases de efecto invernadero y particularmente los contaminantes climáticos que denominamos de vida corta y que son particularmente importantes a controlar lo que va a suceder con la reforma energética de acuerdo a la exposición de motivos de la ley de hidrocarburos es que vamos a tener vamos a tratar de duplicar al 2025 la producción de gas natural posiblemente a través de gas shale pero en 2018 pues queremos pasar de 5.700 millones de pies cúbicos a 8.000 esto nos permite sustituir combustóleo nos permite utilizar gas natural en transporte público nos permite empezar a utilizar gas natural en muchos servicios establecimientos de servicios que actualmente están quemando gasóleo están quemando combustibles que son residuales de la industria petrolera y que son altamente contaminantes entonces ese es un primer beneficio y que es el más claro el segundo es que se van a invertir cerca de 7 mil millones de dólares en ya quitarle el azufre a los combustibles es parte del conjunto de acciones que se tienen previstas con la reforma energética y esto nos va a permitir a su vez bajar la contaminación pero particularmente nos va a permitir traer tecnología avanzada en vehículos en especial en vehículos pesados que son los que mueven carga y pasaje y que de alguna manera pues han quedado rezagados casi ahorita ya llevamos 10 años de rezago tecnológicamente hablando por la falta de combustibles de ultra bajo contenido de azufre entonces vehículos como los pesados por ejemplo que en Europa desde el año 2004 traen obligatoriamente convertidos catalíticos filtros de partículas computadoras a bordo pues en México no han entrado entonces es importante que ese sector que emite partículas negras de hollín que son altamente contaminantes o sea muy tóxicas y además son gases de efecto invernadero son partículas perdón de efecto invernadero se tienen que regular entonces necesitamos ese tipo de combustibles ese es el segundo efecto importante en materia ambiental la que sigue por favor esto bueno va junto con la promoción o más bien la apertura al sector privado y un conjunto de facilidades para que existan más energías renovables entonces ese es otro aspecto dentro del sector eléctrico que es relevante altamente relevante la que sigue aquí se introduce un concepto que para participar en el mercado de la energía eléctrica se tiene que comprar certificados de industria limpia o sea todos tienen que participar todos los actores dentro de la industria eléctrica tienen que participar en la promoción y en el pago de lo que implica el diferencial de precios de la industria limpia o sea de la industria de energías renovables pero el concepto de industria limpia se amplía a dos tecnologías que ahorita voy a mostrar rápidamente si ponemos la siguiente perdón hay una ley de energía esta no me la salto perdón una ley específica para la energía geotérmica como la energía geotérmica es de base a diferencia de la intermitencia que tiene la energía eólica la energía solar y México es un país que pues tiene amplio potencial geotérmico y tenía muchas dificultades esta industria o esta fuente de energía en desarrollarse en nuestro país se hace una ley se propone por parte del ejecutivo al congreso una ley de geotermia y eso también viene a cambiar radicalmente la circunstancia en la cual se estaban desarrollando los proyectos geotérmicos si damos otro clic por favor de 1033 megawatts que tenemos actualmente con identificados o operativos queremos pasar a un potencial de generación de 10 mil megawatts entonces si realmente esta es una ley que va a destrabar por ejemplo los permisos de agua o va a permitir que esta actividad de exploración que es altamente riesgosa desde el punto de vista de capital y que requiere de mucho capital y que no se venía haciendo en México o sea perforar pozos a gran profundidad o simplemente perforar pozos porque hay digamos poco éxito en la perforación de pozos como lo hay en cualquier industria de petróleo o de gas se va a hacer ya se constituyó un fondo con el Banco Interamericano de Desarrollo y se va a promover que exista un financiamiento de las actividades de riesgo relacionadas a la expansión de la energía geotérmica la que sigue por favor el concepto de energía limpia viene asociado también tratándose de fósiles con la captura de bióxido de carbono eventualmente de su posible uso para fines de extracción secundaria de petróleo y también se amplían o se hacen referencias explícitas a la eficiencia energética y a la cogeneración en donde ya la iniciativa privada va a poder participar en conjunto con Pemex y CFE que es un potencial que teníamos subutilizado y que en la reforma energética bueno se viene muy claramente descritas cuáles son las reglas que se van a seguir la que sigue si por favor cuando hablamos de energía limpia siempre es necesario pensar en ciclo de vida y en los impactos ambientales que podemos calcular de la energía limpia entonces ¿qué es energía limpia? pues es energía que de alguna manera evita no es energía emisión cero sino es energía que tecnológicamente puede tener una huella de carbono lo más baja posible aquí estamos viendo los resultados de unos estudios que estamos realizando en donde por ejemplo si nosotros utilizásemos gas natural en ciclo combinado hiciéramos la captura de CO2 e incluso usáramos ese CO2 para hacer una extracción mejorada de petróleo la huella de carbono sería muy parecida a la geotermia en ciclo de vida siendo la geotermia pues la principal energía renovable a desarrollar en este periodo si comparamos con la energía hidroeléctrica la eólica o la nuclear incluyendo la nuclear dentro del concepto de energía limpia como baja en carbono entonces tendríamos un límite hipotético que es el que se muestra aquí que nos permitiría pues desarrollar en ciclo de vida una industria que tuviera a futuro pues un nos permitiera a futuro cumplir con esta meta de reducción de 30% de nuestras acciones de gases de efecto invernadero en 2020 y 50% en 2050 la que sigue si por favor otro aspecto importante de la la reforma energética es que se crea este fondo mexicano del petróleo y cuando este fondo mexicano del petróleo que es la renta petrolera se almacena si se acumula en determinadas proporciones y tenemos excedentes entonces esos excedentes ya tienen un destino específico para la investigación de la tecnología renovable o de las energías limpias ese es ese es un aspecto importante hay una regla ahí que Hacienda definió que es la que se está discutiendo en el Congreso pero a la pregunta de que bueno va a haber más recursos para la investigación la transferencia tecnológica sobre energías renovables la respuesta es sí e inclusive se habla de motos específicos la que sigue sí por favor con la reforma entonces si ponemos un clic pues la idea es que nos modernicemos bajen los precios pero además y esto lo voy a enfatizar tengamos más empleos dentro del sector energético no empleos capturados por una sola empresa monopólica de Estado sino en toda la cadena productiva y que esos empleos sean altamente remunerados ¿por qué? porque es importante porque los que salen de la UAM recién egresados pues van a poder conseguir empleos en esta industria pero en campos muy novedosos ya no van a ser los empleos tradicionales van a ser empleos en donde la competitividad es muy importante el conocimiento es importante el valor agregado que la tecnología tiene que dar al sector energético es la clave para el desarrollo profesional pues de muchos de nosotros que somos egresados de la universidad la que sigue sí por favor bien veamos ahora qué pasa con toda esta actividad que espero sea una actividad febril y muy intensa en el sector industrial yo soy ingeniero ambiental como ya lo mencionaba entonces la idea de la ingeniería ambiental es que las actividades industriales se lleven a cabo pero sin afectar el medio ambiente tenemos antecedentes muy claros históricos muy difundidos en los medios de comunicación de accidentes de explosiones de fugas de derrames en la industria del petróleo la industria en general es una industria que tiene el riesgo implícito pero hablando de la industria de hidrocarburos ahí tenemos el manejo desde la extracción hasta el procesamiento la refinación el transporte el manejo de sustancias que son explosivas son inflamables son tóxicas no hay nada que se maneje en el sector hidrocarburos que no contamine entonces pues no se trata de prohibir eso sino se trata de organizarnos a nivel industrial a nivel de los complejos industriales que ya actualmente tenemos y los que seguramente se ampliarán y vendrán como nuevos desarrollos para minimizar la huella ecológica que hay que hablar en términos más amplios de todas y cada una de las instalaciones del sector hidrocarburos entonces si le damos otro clic hay una experiencia internacional al respecto aquí no quiero entrar al detalle además seguramente nadie podrá leer todas las letritas que aquí aparecen pero resalto que en Estados Unidos a raíz del accidente de Macondo que mostré una fotografía se constituyó un buro de seguridad y protección del ambiente o sea de aplicación más estricta de las normas en materia de seguridad industrial y protección al ambiente y ese buro es para actividades offshore o sea para actividades en las plataformas marinas y la idea es que pues no vuelvan a ocurrir este tipo de accidentes no sé si recuerden un poco el anecdotario del accidente de BP en el Golfo de México pero básicamente pues era una plataforma que había sido supervisada por los mecanismos tradicionales de gobierno que tenía Estados Unidos pero que bueno pues la supervisión había sido muy superficial y realmente pues son tantos pozos algo así como un inspector supervisaba mil pozos o 900 pozos a lo largo de un año y pues era muy difícil que realmente pudiera entrar al detalle entonces cuando se da el accidente se ve pues toda la cadena de errores humanos desde la autorización hasta la operación se decide crear este buro y este buro tiene una estructura muy particular que inspira a que en nuestra reforma constitucional si vamos a la siguiente por favor en el transitorio décimo noveno se ponga un mandato a la Secretaría de Medio Ambiente para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente como un órgano administrativo desconcentrado que tenga autonomía técnica de gestión y que regule y supervise al sector hidrocarburos o sea es la policía ambiental si quieren verlo así del sector hidrocarburos pero va a hacer normas va a promover investigación va a crear este condiciones de de pago de las operaciones en caso de que tengan este algún accidente y va a crear una nueva institucionalidad al respecto esto si le damos otro clic viene en conjunto con una serie de modificaciones a las leyes ambientales estas nos da la ley un año para poderlas organizar una vez que se apruebe la ley de la agencia pero la ley de la agencia es parte de las nuevas leyes que se están proponiendo la repaso en términos generales porque después tienen que ver con la estructura de la agencia las funciones de la agencia se crea la ley de hidrocarburos la ley de la industria eléctrica hay una ley de Pemex hay una ley de la CFE hay una ley de transición energética hay una ley de la energía geotérmica como ya lo mencioné y hay una ley de órganos reguladores coordinados en materia de energía entonces en ese contexto se debe de crear una agencia que sea funcional y orgánica a todas estas modificaciones pero a su vez al crearse esa agencia cuando se cree y en los términos que lo cree el Congreso es necesario modificar las leyes ambientales actuales por ejemplo en la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente la Semarnat puede supervisar todo a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con excepción de la industria petrolera ¿no? ¿por qué? porque la industria petrolera pertenecía al Estado era prácticamente una industria que se autorregulaba tenía sus propias normas y procedimientos y sólo cuando había accidentes o había externalidades ambientales entraba la autoridad ambiental a hacer un control una regulación o una sanción ¿no? la que sigue sí por favor entonces ¿cuál es el ámbito de competencia de esta agencia? a diferencia de BESI que es el acrónimo de este buro de seguridad industrial y vigilancia ambiental en Estados Unidos que solamente ve el mar esta agencia va a ver en el caso mexicano tanto los aspectos o sea las actividades terrestres como las actividades marinas entonces va a supervisar o sea va a regular y supervisar todas las actividades en materia de exploración y extracción de hidrocarburos todo lo que tenga que ver con petróleo gas natural gas licuado de petróleo los petrolíferos los petroquímicos si le damos otro clic es más fácil verlo en esta imagen digo si la alcanzan a ver pero ahí está el mar hay unas plataformas unos buques están los tanques de almacenamiento los ductos las refinerías las unidades de procesamiento por ejemplo de gas y finalmente la agencia va a supervisar toda la cadena productiva hasta la venta de primera mano no las gasolinerías no los tanquecitos que luego distribuyen gas LP o que pudieran traer gas natural pero si la venta a primera mano a estos distribuidores ya a nivel del público en general adicionalmente va a regular y supervisar lo que tenga que ver con el uso de bióxido de carbono en el caso de la asociación del bióxido de carbono en actividades de la industria petrolera y con biocombustibles porque los biocombustibles son hidrocarburos igual se almacenan e igual son explosivos o pueden ser explosivos e inflamables como los hidrocarburos de origen fósil entonces cuando los biocombustibles se mezclan o sustituyan en las redes de distribución a los hidrocarburos fósiles entonces la agencia podrá intervenir la que sigue sí por favor entonces la idea es que las atribuciones de la agencia como decía yo sean las de supervisión de las reglas que va a expedir de carácter general la agencia y las normas que realice inspección y verificación que sancione y dicte medidas de seguridad y que además lleve a cabo investigación de los siniestros y accidentes en caso de que esto se presente que siempre es el clamor popular hoy reventó este gasoducto queremos culpables no hombres que alguien vaya a la cárcel alguien tiene que hacer esa investigación y muchas veces esas investigaciones son altamente técnicas inclusive científicas entonces es la agencia la que lo va a hacer es un poquito como cuando suceden accidentes aéreos no puede ser el ministerio público donde cayó el avión tiene que ser un organismo altamente técnico y científico con soporte científico el que haga la investigación para descifrar qué fue lo que realmente pasó si fue un robo o realmente en la operación industrial hubo un error la que sigue o una displicencia la agencia hay que recordar pues se va a insertar en un en un contexto institucional ya existente y operativo por ejemplo históricamente la secretaría de marina en méxico ha tenido las atribuciones ambientales no es semarnat curiosamente o sea la marina autoriza las descargas al mar entonces va a tener la agencia que coordinarse con marina al respecto las plataformas pues son consideradas todavía ese es un ajuste que es necesario hacer como embarcaciones entonces requieren de una autorización de comunicaciones y transportes o la la secretaría de trabajo y prevención social tiene a su cargo la inspección de todos los aspectos de seguridad o de laboral o salud ocupacional entonces tendrá que hacer los ajustes necesarios para que la agencia pueda ver los aspectos de seguridad industrial que afectan a las personas ya sea que las personas estén ahí físicamente como trabajadores que sean que vivan al lado como vamos a decir vecinos o que simplemente estén formando parte de de un conglomerado este urbano en una región ¿no? entonces si es la agencia este un organismo que tendrá que tener vasos vinculantes con otras secretarías que actualmente realizan el trabajo por otras motivaciones que no son precisamente las que son el mandato de la agencia o sea la seguridad industrial y la protección al medio ambiente igualmente la agencia bueno va a ser la encargada de definir una política nacional al respecto ir evolucionando esta política conforme vaya cambiando la tecnología y también ir participando en el plan de la ciudad de desarrollo en lo que se denomina en México el sistema nacional de planeación democrática la que sigue si por favor algo que es importantísimo en el diseño de la agencia es que la agencia va a tener un enfoque de trabajo sistémico o sea se va a solicitar a raíz de estas reformas constitucionales a todas y cada una de las empresas y en todos y cada uno de los complejos productivos que tengan en todas sus instalaciones que exista un sistema de administración de seguridad industrial operativa y de protección al ambiente que identifique peligros que claramente documente cómo están diseñadas las instalaciones cómo se introdujeron las mejores prácticas para distribuir a veces hay un término que a nosotros no nos gusta pero que creo que no lo pusimos finalmente en el diseño de la ley que es diseminar el riesgo o sea en lugar de que el riesgo recaiga en una sola persona o organización que se distribuya es una forma para evitar precisamente que un accidente se dé pero la verbalización en español no es muy afortunada porque pareciera que pues si me voy a morir pues vamos a morirnos todos en el caso de que así suceda no sino es que yo estoy vigilando por decirlo así que no me tropiece aquí pero también la señorita que es la organizadora aquí los ponentes todos vigilan que no me despetronque pues de aquí de la tarima y está señalizada entonces hay forma de que todos participemos en la seguridad es un enfoque sistémico todo esto todo esto está en ingeniería en planeación de ingeniería muy bien organizado y entonces perdón hay prácticas hay normas internacionales hay digamos ejemplos muy buenos en la industria petrolera que queremos seguir que queremos adoptar y la idea es que la siguiente la agencia primero exija que exista este sistema que esté documentado que se base en normas que expida la agencia o que sean normas internacionales la agencia hará la inspección de manera directa pero autorizará terceros acreditados para que también auxilien en la supervisión ya sea de la propia agencia o de la empresa y tiene obligación la empresa en cada instalación de tener un auditor interno que sea precisamente el vínculo con la autoridad o sea que de tal forma que cuando uno llegue en caso de un accidente toque el inspector haya alguien homólogo que tenga el lenguaje que tenga todo el bagaje histórico técnico documentado como para responder a las circunstancias la que sigue si por favor la agencia pues va a ser lo que venía haciéndose Marnat en muchos temas pero particularmente y esto es muy importante por la cuestión de la seguridad en los negocios del sector hidrocarburos va a dar autorizaciones que se dicen en la ley cuáles van a ser va a dar la autorización en materia de impacto y riesgo ambiental va a expedir lo que se llama la licencia ambiental única o sea para permitir la emisión de gases o partículas o olores a la atmósfera va a dar las autorizaciones de cambio de uso del suelo tratándose de cambios de uso de suelo forestal a uso industrial la que sigue por favor y va a dar las autorizaciones todas las que tengan que ver con el manejo de residuos peligrosos o sustancias peligrosas desde los planes generales hasta la remediación y particularmente va a dar la autorización para liberar organismos genéticamente modificados microorganismos que se utilizan para la remediación de suelos ustedes saben que en los laboratorios desde hace muchos años se vienen desarrollando organismos que son capaces de comerse o procesar metabolizar derrames de hidrocarburos para acelerar la limpieza de los suelos entonces también la agencia va a hacer esas autorizaciones la que sigue sí por favor la estructura básica de la agencia que está descrita en la ley propuesta al congreso pues tiene un director pero tiene un consejo técnico que básicamente involucra a las secretarías que están en el tema relacionadas por atribución va a tener un consejo científico con cinco vocales honoríficos va a tener un fideicomiso porque va a cobrar por sus servicios entonces va a tener ingresos propios y si estos ingresos propios los acumulan no los podrá acumular en exceso o sea más de tres de tres veces su presupuesto anual autorizado por el congreso y va a tener un conjunto de directores así como personal técnico y administrativo de qué tamaño va a ser esta empresa bueno pues esta agencia perdón podemos ver el modelo de BESI si le damos la siguiente aquí estamos viendo esto se tiene que resolver una vez que apruebe el congreso la ley en el reglamento interior esa es la estructura jerárquica que tenemos en nuestras leyes pero posiblemente tendrá un director de regulación un director que vea la parte de seguridad que vea la parte de medio ambiente o que sea específico en la autorización de terceros autorizados etcétera BESI por ejemplo que opera en todos los mares continentales en donde hay petróleo en Estados Unidos trae un presupuesto de 222 millones de dólares más los ingresos que tiene por el cobro de sus servicios a lo mejor no llegamos a esa cantidad porque somos un país con menos actividad petrolera pero estamos hablando de una agencia que debe de tener suficiencia presupuestal como lo habíamos dicho autonomía y de eso se trata que sea capaz de regular a una industria que sabemos que es muy poderosa que aplica tecnología con mucha rapidez y que tiene una infinidad de procesos unitarios concatenados que pueden tener riesgos ambientales la última por favor muchas gracias la universidad autónoma metropolitana división de ciencias sociales y humanidades departamento de derecho otorga el presente reconocimiento al maestro rodolfo la cita mayo por su ponencia nuevo modelo de la industria y las energías renovables presentada dentro de la conferencia internacional sobre los alcances de la reforma energética modelos internacionales de regulación energética llevado a cabo los días 5 y 6 de junio de 2014 en el auditorio en Cali Iscahuicopa México Distrito Federal 6 de junio de 2014 firmado por el rector de la unidad el director de la división de ciencias sociales y humanidades el jefe del departamento de derecho y el doctor González Márquez como coordinador del diplomado de la unidad Gracias por ver el video.